Al alcalde del municipio de Cabecera, San Francisco de Majorís, del municipio de la provincia de Duarte, el licenciado Siquio NG de la Rosa, tenía varios días que no nos visitaba, Siquio, bienvenido, que bueno tenerlo aquí hoy en nuestro espacio. Para mí es un gran placer participar, porque aprovecho la oportunidad para informarle al pueblo de lo que el pueblo quiere y espera del ayuntamiento, y estamos para eso. Bueno, sí, a propósito, hay muchas interrogantes que se han ido añadiendo. El tema del COVID, gracias a Dios, nuestra provincia de Duarte hasta ahora es una de las provincias que está fuera del horario, si se quiere, extremo que ha puesto el gobierno en los últimos días. Pero tenemos una situación con esta temporada cicrónica que arrancó el primero de este mes de junio y que hemos estado, bueno, en contacto con la Oficina Nacional de Meteorología, también con el Centro de Operaciones de Emergencia, donde hay ya 13 provincias en alerta, entre ellas la provincia de Duarte, que está en alerta verde, y hemos visto en la ciudad de San Francisco de Macorís cómo las lluvias han causado estrago en diferentes residenciales, sectores y mucho más en el mercado municipal con el tema de la basura y el alcantarillado. Lo más fundamental para nosotros es el camino del vertedero, que cuando llueve, ese camino se deteriora y se juntan hasta nueve camiones a hacer filas para poder entrar uno por uno. Entonces, en este momento yo reconozco que hay un atraso en la recogida de la basura, pero yo estoy muy pendiente a cumplir con San Francisco de Macorís. Esta tarde entran dos unidades, dos compactadores que contraté el servicio de esos dos porque a mí se me han dañado tres camiones. Yo tengo tres camiones en el taller. Por eso hice la contratación de esos camiones modernos que van a actualizar la crisis. Ahora, la crisis fundamental nos la crea el camino del vertedero, a lo cual yo he hecho diligencia con obras públicas y entre obras públicas, el ayuntamiento y móvil soluciones. Vamos a actualizar, reparar ese camino. Esa es la promesa que tengo inmediata y cuando eso se arregle ya no habrá más tipo de excusa porque aunque llueva, con el camino reparado podré yo cumplir con el bote de la basura. Ese tema se viene arrastrando de hace mucho. Sí, de hace mucho tiempo. De la calle, camino, carretera del vertedero que transitan los camiones que van a depositar la basura. Correctamente. Pero recientemente la gobernadora Xiomara Cortés hizo una visita al vertedero también y culpaba a la empresa con la cual tiene contrato. No, mira. Pero ¿cuál es la solución y de qué trayecto estamos hablando? Esa carreterita tiene un trayecto de tres kilómetros. Tres kilómetros. Tres kilómetros. Pero es costoso porque hay que levantarla muchísimo. El ayuntamiento no tiene los recursos ahora para eso. De todas maneras, estamos enfrentando eso. Aún así, entre el ayuntamiento y Móvil, estamos tirándole materiales. Lo que pasa es que las tormentas cuando vienen son muy superiores al agua que cae a lo que uno puede ir reparando. De todas maneras, si la tormenta no nos ataca mucho, ya nosotros de aquí al domingo nos ponemos al día con la basura. Bueno, la vaguada que está asustando la República Dominicana. Licenciado, pero hemos visto, tenemos unas imágenes, a diario nos las envían los televidentes, principalmente los residentes en diferentes residenciales. Recientemente nos enviaron imágenes. Sí, pero nadie te manda donde está limpio. Tú has visto a nadie que te mande una imagen de las entradas de la ciudad, que están limpias. Y no te mandan las imágenes de los barrios que están limpios. Sí, pero eso sería bueno. Pero lógico, yo estoy admitiendo que tengo un pequeño retraso en la basura. Y te estoy anunciando también una solución, que esta tarde entran dos camiones compactadores nuevos que he alquilado los servicios de ellos, en lo que me reparan los tres que tengo. Es una buena noticia. Una buena noticia. Qué bueno que usted la diga para que los municipios estén, por lo menos con la esperanza, de que con esta temporada ciclónica, que se esperan muchas lluvias, pues las calles no estén como la estamos viendo ahí en pantalla, que muchas veces es intransitable. Pero, por ejemplo, hay una denuncia. Te estoy diciendo que de aquí al lunes se va a ver un cambio. Y yo creo que me la ponga, señor director, que es el video donde un comerciante Toribio... Con los comerciantes que más hay que hablar. Déjeme decir, está en la entrada de la organización La Fortuna. Recordemos el parquecito. Bueno, usted reside por ahí mismo cerca. La pasada gestión de Alex Díaz hizo una reparación porque se acumulaba mucha agua, pero ha vuelto otra vez la acumulación. Ayer estuve por ahí viéndolo y llevé la ingeniera de horas públicas en el ayuntamiento. Para estarle fíjate. La otra imagen... A una petición que me hizo el señor comerciante y amigo Eufemio Vargas. Me fue a hablar de eso y luego fuimos a ver eso. Fuimos a verlo. Ahora, mira, la gente habla mucho. Del 16 al 21, todo ha crecido. Hay más basura de producción. Hay más vehículos. La ciudad ha crecido. Y ahora es otra cosa al 16. De todas maneras, estamos en el 21 y tenemos que ponernos al tanto de lo que es el año 21. Ahora, una imagen como esa, la toman en un momento que eso, cuando ocurre, no dura dos horas, que uno no vaya y lo regoda. Que es nuestra obligación. Entonces, yo estoy anunciando. Primero, la tormenta, la lluvia no ha atrasado con la entrada al vertedero. Y te estoy diciendo que tengo tres unidades fuera de circulación que la estoy reponiendo esta tarde. Y por eso te estoy hablando con la firmeza, que de aquí al lunes, tú mismo podrás salir a ver y habrá un cambio significativo. No, no, eso es lo que esperamos. Y nosotros como medio, Siquio, lo que hacemos es eso, presentar las necesidades del pueblo para que ustedes las autoridades le busquen las soluciones. Y eso es lo que usted está presentando. Yo lo veo súper bien. De todas maneras, como nosotros estamos muy pendientes y el gobierno también está muy pendiente a lo que es una pandemia que está como que se nos quiere devolver más por la indisciplina de la gente con el deseo de goce y de compartir. El teteo. El teteo, como se llama. Que eso es que... Ayer yo hice una reunión, con todos los alcaldes pedáneos del municipio y le dimos un apoyo logístico para que salgan a motivar, a llevar a vacunar a la gente de esos sitios que no están tan a lo público, que son las distintas secciones de este municipio. Pero también para que ellos rompan después de las 3 de la tarde esos colmados y colmadones que puedan haber en esos campos y en esas secciones para que a la 3 le pongan una vigilancia para la cuestión de la bebida. Es una cuestión de que... Entonces, la ciudad también, si está sucia, es parte de lo que es una contaminación. Y estamos muy conscientes y estamos totalmente trabajando para que de aquí al lunes, con la entrada de las unidades nuevas que van a haber... Se soluciona un poco el tema... Va a haber un cambio. Atención a lo que me estás escribiendo, mi hermano Rómez. Ya el lunes no tenemos acumulación de basura y esos, como se ven en esas calles, inundadas entre agua y basura. Vamos a hacer un gran operativo. Los registros, los registros... Ahora mismo, sobre eso te voy a hablar. Sí. Ayer tuve un conversatorio con el director de INAPA, el ingeniero Lizardo, y vamos a salir a revisar donde quiera que la tierra haya tapado para que el agua circule mejor cuando vengan las inundaciones. Y estamos también detrás de eso para solucionar eso. Nosotros estamos... Hubo ayer una reunión que yo no pude participar, pero mandé un representante en la gobernación para los propósitos de todo tipo de prevención para lo que está anunciado. Es decir, que tanto la gobernación, el ayuntamiento y todas las instituciones del actual gobierno estamos ya con una buena medida preventiva para apoyar cualquier tipo de desastre que pueda venir. Bueno, yo tengo que... Es más, déjame decirte algo más. Ahora mismo voy yo a convocar una sesión extraordinaria para aprobar los terrenos que el ayuntamiento va a donar para trasladar la construcción total del barrio azul. O sea, todos los habitantes del barrio azul, este gobierno, por gestiones del senador, de la gobernadora, de los diputados y de quien les habla que nuestro organismo, el ayuntamiento va a aportar los terrenos, va a ser una realidad el comienzo de la construcción de los apartamentos donde van a ir precisamente esa persona. Precisamente... Y oye algo más que te voy a... Dígame si yo lo escucho. Antes de un mes estamos dando el primer Picasso para la remodelación del mercado público de San Francisco de Macorri. Ahí es que voy. O sea, usted, bueno, usted vino con los cañones y yo espero... No he venido con los cañones, que esos son proyectos que están ahí. Pero espérese. Que los procesos de actualización de presupuestos y de licitar eso se lleva tiempo. Sí, eso lo hablamos ayer con el senador precisamente Franklin Romero que él dice de los procesos y precisamente el mismo senador dio declaraciones en el hemiciclo de la Cámara Alta del Senado donde él dice que los funcionarios entre un 70 y un 80% no están funcionando y que por ejemplo en la provincia de Duarte ustedes las autoridades han hecho compromiso con las organizaciones populares tanto con el Falco como el colectivo y no le han dado una respuesta de comienzo de esas obras que necesitan. Muchas obras pequeñas. De hecho, tenemos huelga el 14 y el 15. Déjame explicarte. Mira, hemos comenzado ya a cumplir con lo que nos comprometimos con los sectores populares. La semana pasada hicimos una rueda de prensa en Mamatingó donde ahí quedó formalmente oficializado el comienzo de la acera con TN bacheo. En este momento Nery, están bacheando en Macorí por distintos sitios. Ahora mismo yo acabo de venir de la libertad en la entrada de la escuela Paulina Valenzuela. Ahí. Y eso lo acabamos de reparar. Una combinación de obras públicas que el gobierno y el ayuntamiento. Entonces, déjame decirte, ya se están comenzando a licitar más de 24 obras que el ayuntamiento, muchas de ellas, del presupuesto participativo va a poner en marcha a partir del final de este mes en adelante. Solamente ya están ubicadas, está el dinero disponible, pero para cumplir con la ley de compras y contrataciones estamos comenzando ya a subir para el conocimiento de todo el que quiera participar a la página para asignar toda esa obra. Es decir, que aquí sería bueno si quiero que salgan a decirlo para que los ingenieros participen. En la Yagüiza, la semana antepasada también comenzamos una carretera que nos comprometimos con esas comodidades de un total de 6 kilómetros y de Mamatingó iremos a los barrios que están señalados en el acuerdo que firmamos. Ahora, todas a la vez no se pueden hacer. Entonces, ¿por qué el colectivo y el Falco llamaron a un proceso vulgario? Bueno, porque ellos dicen que ustedes la han incumplido. Mira, tienen que tener un poquito de paciencia y creer lo que le estamos diciendo. Porque estamos hablando de obras que durante los 16 años que pasaron no la hicieron. Y nosotros hemos tomado un gobierno en pandemia con muchas dificultades de movilización, de horario, de recursos, porque la economía se ha extorsionado. Y el presidente de la República, Luis Abinader, y este gobierno ha sido bastante diligente y responsable, que ha pensado primero en la salud del pueblo dominicano y decir que ya nosotros hemos pasado de 5 millones de vacunados, nos pone en nivel de responsabilidad ante la salud de un pueblo en el número 3 de América Latina y continuamos en eso hasta que vacunemos el último de los dominicanos. Ya la vacunación, yo lo he dicho y lo reitero, ya el tema de la vacunación ya no sería una prioridad. Yo lo que me estoy refiriendo es que las organizaciones que tienen el derecho y están requiriendo cosas que hacen falta aquí y nosotros lo reconocemos. No pueden adelantarse a querer hacer un paro y una huelga cuando ya gradualmente hemos comenzado y vamos a ir aumentando la participación en el arreglo de la que yo te estoy mencionando. Una pregunta, el senador dijo, el senador, que los funcionarios no están funcionando, que han dejado al presidente solo, que incluso aparentemente cuando el presidente da una orden y el presidente le sacan la lengua. ¿Qué usted opina de eso? Puede que hayan funcionarios que no reciban muchas personas porque se involucran demasiado en las tareas que ellos entienden que tienen que hacer. A mí eso no me pasa porque yo trato de llamar por teléfono pero por lo menos yo te voy a hablar la verdad. Los funcionarios que yo he tocado me han respondido, por lo menos me han dicho que sí y han mandado avanzada que es el de obras públicas con el que yo más he hablado correctamente. Entonces, todo eso está programado y está ordenado. tanto la que yo estoy anunciando como el ayuntamiento como la del gobierno y te estoy diciendo que hay dos frentes abiertos, tres frentes abiertos de trabajo hay porque está el de la Yaguiza, está el de Mamatingó y está ahora mismo ustedes vieron que esa entrada, el tapón que se llamó en la entrada de aquí, la libertad, todo eso lo hemos bacheado, ahora mismo estamos bacheando en algunos barrios de acá, ahora nadie en noticias manda lo que está positivo porque yo no he visto a nadie cuando yo tengo los parques limpios mandando unos videos de los que están limpios No, no, porque eso le corresponde a usted como alcalde o su equipo de relaciones públicas dándola a conocer porque nosotros simplemente somos un puente entre la población y las autoridades. lo mío no es figureo, lo mío es resolver y entonces yo voy a ir resolviendo y el mismo pueblo se irá dando cuenta. Usted sabe que hay que hacer a veces como la gallina para que la gente sepa catarear. Ezequiel, a propósito, el tema de los semáforos en días pasados era un problema aquí, de hecho vimos algunos semáforos inteligentes que se instalaron, pero hay otros que no son inteligentes, hay otros que son del año 1. Hay pendiente reponer eso y hay pendiente poner cuatro nuevos más. Lo que pasa es que el ingeniero Sócrates Vargas tuvo una operación y eso tú lo conoces y estuvo una convalesencia y es que está al frente de eso y ahora es que se está reintegrando. Hay gente que se queja que hay semáforos en intersecciones que no son necesarias y hay otros que son necesarios. Por ejemplo, el que está en la salida a Santo Domingo, no sé si es que está dañado. No, dañado no, el que está frente a Palmares se mandó a apagar. A Van Reserva y Palmares Mall. Bueno, porque da más resultado tenerlo apagado que prendido. Ese. Ah, bueno. Se ha determinado eso y en este momento estamos haciendo un levantamiento porque se van a instalar unos cinco o seis semáforos nuevos más en distintos lugares y entonces estamos haciendo una revaluación para ese tipo de cosas. Ya en inmediato también nosotros vamos a... O sea, que para julio, para no exagerar, San Francisco va a comenzar a cambiar un poco. Totalmente. Eh, 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 licenciado... y fundamentalmente yo quiero reiterártelo que esas obras de los sectores populares van a estar en ejecución con fines de terminarla. Bueno, vamos a esperar y ahí están los grupos populares, también el pueblo que nos utiliza nosotros como canal para que nosotros podamos, a ustedes, las autoridades, plantearle sus necesidades. Pero me gustaría ya a nivel... Mañana te voy a mandar un video cuando salgan las dos nuevas unidades nuevas que estamos poniendo en circulación para el servicio. Porque si ustedes no lo dicen y el pueblo no se entera, entonces el pueblo va a estar siempre reclamando. Pero me gustaría saber, Siquio, la situación interna a nivel de la alcaldía con los regidores. ¿No se sienten los regidores? Como no sé, como que no... No, estos regidores... ¿Qué es lo que está pasando con los regidores? Los regidores de ahora están muy activos y muy pendientes a las cosas. Ahora mismo yo he iniciado un proceso de comunicación con ellos y ellos están muy diligentes y están bien preparados para agilizar y aprobar cosas de importancia a favor de este municipio. Pero me dicen que la comunicación entre usted y los regidores no es muy buena. ha mejorado tanto que yo te puedo decir que el lunes en la tarde yo tuve una reunión con el bloque de lo del PRM y anteriormente me había reunido con todos con los 13 también no en secciones sino en intercambio de ideas y de compromisos para llevarlo a aprobar. Ahora hay una magnífica comunicación. El proyecto de la remodelación del mercado a propósito me gustaría usted presentó unos diseños muy buenos con unos temas de unos parqueos que van No, los parqueos no van. No van. Entonces, ¿en qué está ese proyecto para que la gente sepa? Ese era el proyecto para hacer el mercado nuevo pero no se me aprobó eso, se me aprobó la remodelación de la parte baja. De todas maneras esa remodelación tiene el propósito de que cuando se remodela el mercado no haya un solo vendedor en la calle, todo el mundo dentro del mercado. ¿Cuándo empieza esa obra? A fin de este mes o a principios del mes que viene ya solamente estoy esperando la aprobación del cruce de la reestimación del presupuesto que ya está en la etapa final pero entonces yo ¿De cuánto estamos hablando de ese presupuesto? Porque tenemos entendido que el presidente alrededor de los 90 millones de pesos. El presidente le dio un avance de eso. Sí, yo tengo 25 millones de pesos para eso pero no le he podido comenzar hasta que no reestimen el nuevo presupuesto. Yo tengo entendido que los primeros días del mes que viene el mes que viene se da el primer picazo de esa remodelación. Bueno, yo creo que usted ha traído buenas nuevas para los municipios de San Francisco de Macorix con estas obras que vamos a esperar que sean así y que el pueblo que es el termómetro la asimile y también nos haga saber si están trabajando o no. Por ejemplo, ah, mire, este es el actor de Pantini, ese video me lo mandó. Dale audio para que el alcalde escuche, ese es Luis Manuel Toribio que nos envió ese video. Dale audio aquí y retorno, por favor. Esto es la dominación de la fortuna. Psiquio, por favor, por favor, arreglaron la entrada, arreglarnos esto aquí ahora, señor. Miren, 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 miren. No se puede cruzar, vea, 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 hasta el parque, esto es tremendo, miren. Miren, 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 miren. No se puede. Mándalo a Psiquio, mándalo a Psiquio, miren, miren. Dios mío. ¿Qué están los televidentes? ¿Eso tiene más de 20 años? Sí. ¿Eso tiene más de 20 años? ¿Qué solución se le va a buscar para esos, porque yo decía, la administración anterior hizo una inversión ahí. Sí, sí. Y aparentemente con lo que me están enseñando parece que no fue suficiente. Va a haber que hacer un estudio nuevo. Porque es una urbanización que quedó en la parte baja de lo que es la presidente Antonio Humán, la avenida. Sí. Y tiene ese problema. Sí, no, es un problema de hace muchos años. De hace más de 25 años. Yo decía ayer, Siquio, cuando me mandaron ese video y quizás aportando un poco al entendimiento de los que compran apartamentos o solares en algunos residenciales que no están debidamente construidos y que cuando llueve se inunda. ¿Qué tiene que hacer la alcaldía con esos dueños residenciales que muchas veces llueve? Y bueno, hemos tenido reportes de personas que en el primer nivel hasta una altura de ventana se inunda. Pero que eso no es el problema de ustedes, la alcaldía. Eso es un problema de planificación de los ingenieros que proyectan y planifican esa obra. Pero en qué tiene, porque yo como ignorante entiendo que la alcaldía tiene que supervisar esas obras porque entonces el problema ya le queda a ustedes, Siquio. Porque después la gente dice que es la alcaldía que tiene que arreglar lo desagüe y todas esas cosas. Lo desagüe ellos tienen que planificar muy bien eso. Lo que pasa es que son tantos los proyectos que llegan allá que el director de planeamiento urbano y los que lo asisten se enfocan en la ubicación de que dejen los parqueos necesarios, de que cumplan con toda la ley de construcción para la seguridad del adquiriente, que respeten los despachos con los vecinos. Fundamentalmente eso. Pero nunca se percatan de cuestiones de inundaciones porque ya son otro tipo de cosas que no deben de ser parte de lo que es una construcción. Bueno, yo espero que hagan una mejor supervisión porque muchas personas lamentablemente invierten en estos proyectos y después a ustedes que se les pega el dado como dicen. Así mismo. Porque dicen bueno, las calles que desagüe porque cuando pasan los años. Vamos a tener que porque ese departamento es muy delicado con la cuestión de que no se... Mira, aquí hay... Muy delicado, pero muy delicado. Hay muchos constructores que tienen el descuido de que muchas veces tiran un cuarto de metro más para adelante y muchas veces quieren cogerse parte de la calzada y eso es un eterno problema constantemente de esos errores que dicen que me equivoqué y hay que andar a tiempo porque muchas veces cuando elevan es difícil desbaratar ya una construcción que esté hecha. Sí, pero la alcaldía tiene que ser más mano dura con ese tema. Se está muy activo con eso. Es un departamento muy delicado. Mira, ve ahí estaban haciendo un puente para que iba desviar el río ahí de Tuagua ahí en la salida de Nagua. ¿Entiendes? Y así hay mucha gente que quiere construir cosas a la brava. Bueno, gracias, licenciado Sico NG de la Rosa, alcalde del municipio cabecera de la provincia de San Francisco de Macorís por darnos esas informaciones, esas primicias y que el pueblo no entienda el llamado a huelga. Que tenga un poquito de paciencia. el llamado a huelga. ¿Qué ustedes van a hacer porque la huelga el colectivo la reiteró para el 14 y 15? Y ellos decían que ya con las autoridades locales no se iban a reunir ni le iban a creer. Aunque el Falpo tuvo una sensatez y dio una tregua por el tema de la pandemia del rebrote y retiró el llamado a huelga. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes las autoridades el 14 y el 15? Bueno, yo tengo que seguir mi trabajo, haciendo mi trabajo. Las veces que yo puedo dialogar con ellos yo quisiera que ellos por este medio recuerden de que las leyes de contrataciones retrasan un poco la cosa. Yo mismo estoy anunciando más de 20 obras vía del ayuntamiento solamente aparte de la del mercado. Pero tengo que subirlo a la página por dejarlo con producimiento a todo el mundo para fines de licitación y eso nos retrasa, nos ha retrasado tanto a mí como al propio gobierno. Bueno, esperemos ya que para este... Pero el compromiso de la palabra empeñada de lo que prácticamente hemos firmado, que se olviden de eso, que yo no me voy de San Francisco y yo no podré salir a la calle si no cumplo con lo que me ha comprometido. Por eso fue que el senador dijo que se siente frustrado porque no tiene cara con qué hablar... No, porque lo que compete a obra pública eso es una cuestión que todo lo que dependerá de obra pública va a seguro porque ya comenzamos en Mamatingó comenzamos y en la Yagüiza comenzamos y estamos en la calle bacheando la ciudad. Eso está a la vista de todo el mundo. Eso no que yo lo digo, no que vayan a verlo. Gracias, licenciado Siquio Enrique de la Rosa, alcalde de San Francisco de Macorís. Nosotros vamos a un corte luego del corte seguimos con este su espacio El Toque de Mediodía. Tenemos una importante entrevista que es la señora Juliana de Pro Consumidor de Pro Usuario perdón, de Pro Usuario de la Superintendencia de Banco. Vamos a hablar de esos cobros que le hacen a ustedes, a ustedes alcalde que le cobran la chequera, que le cobran que una firma tuvo más de 300 que le devolvían un cheque a 800. Dios mío. Yo hago la pausa señor director. Vamos. A celebrar ya llegó el toque del mediodía quince hay diversión.